hola qué tal estamos aquí de regreso con celda tears of the kingdom y ahora nos dirigimos a esta zona que está para allá arriba y la única forma de llegar es con algo así como esto así que vamos todo lo que pongamos para arriba porque está allá tenemos que llegar hasta esa isla que está allá arriba ok y llegamos aquí va a ser uno de esos del cristal que tenemos que llevar para acá y todo ese rollo ok eso es interesante no te o o o o o o o o e o ok bueno pues así así lo hice yo no me complique mucho creo y debe ser una protección de Rauro así es que sin problemas otro santuario más completado bueno tengo dos de esos ok está bien vamos a ponernos uno de estos vamos a ponernos no la tiene no la tiene vamos más arriba entonces ahí ahora sí ahí está vamos a no veo cuál era la puerta complicada no me interesa este escudo bueno pues así completé yo este santuario super facilito de esos santuarios que no manches estuvo muy fácil bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo no olviden darle un like suscribirse al canal y picarle la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom no 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 Gracias por ver el video.